La decisión uno siempre la toma en el marco de un proyecto colectivo, no es una decisión individual. Nosotros venimos trabajando dentro de un espacio político que militamos dentro de la Unión Cívica Radical desde hace mucho tiempo y nos han tocado distintos procesos electorales los cuales hemos estado también trabajando juntos y siempre aportando para las filas de la Unión Cívica Radical. Lo que un poco ha modificado los distintos planteos electorales ha sido la propia ley electoral y cómo se ha ido modificando la realidad en los distintos partidos políticos y cada vez se anticipan más las candidaturas fundamentalmente para cargos ejecutivos. Vemos lo que ocurre a nivel presidencial, a nivel nacional, lo que ocurre a nivel provincial y a nivel local también y dado que otros espacios políticos que son competidores nuestros dentro del Frente Amplio 1 y ya un poco también habían definido sus candidaturas, nosotros entendíamos que no debíamos retrasar más una decisión que en realidad ya veníamos trabajando y manejando desde hace un tiempo y es por eso que salimos directamente, yo salí personalmente a anunciar esta posibilidad de presentar una candidatura para la Intendencia Municipal para el año 2015, en el marco del Frente Amplio 1 que de acá a agosto tiene que pasar mucha agua bajo el puente y vamos a ver cuál es la situación real en el año que viene, pero bueno, la candidatura está planteada, está planteada dentro del radicalismo. Uno a veces nota dentro del espacio donde uno milita en la Unión Cívica Radical y uno hace una autocrítica a esta situación, a veces que los procesos de la toma de decisiones a nivel partidario a veces son demasiado lentos y si uno deja transcurrir todos estos procesos puede ser que termine definiendo una candidatura en junio, julio del año que viene, lo cual hace que uno pierda la posibilidad de una instalación temprana y de salir a caminar la calle y precisamente a trabajar por la candidatura.